El Río Achuelo Hoy no se puede respirar del olor nauseabundo que despiden las capas de agua. Sí, exactamente. Esto pasa porque, digamos, el agua no tiene oxígeno y no permite cumplir las funciones naturales de un río. Es decir, es un río porque es agua, pero en realidad no tiene ya oxígeno, digamos. ¿Qué podemos encontrar si, por ejemplo, tiramos un medio mundo acá? Al carecer de oxígeno el agua tampoco hay una vida acuática, digamos. No hay, pero no encontrás ni un bagre acá. No, no encontrás nada. ¿Qué cantidad de gente vivimos en sus costas? Se piensa que afectados directamente, decir que viven en la cuenca o viven cercano a estos focos de contaminación, se calcula alrededor de dos millones. ¿Y por qué es este problema sin fin que tenemos? El Río Achuelo es complicado porque por 200 años, y tiene que ver junto con el Bicentenario, acá estuvieron arrojando distintos tipos de industrias, en un primer momento saladeros, curtiembres, todos sus desechos en ese momento orgánicos al río, y después, obviamente, con el avance de la industria, la industria misma, digamos. Para la industria, para los industriales argentinos, fue mucho más barato, digamos, arrojar las sustancias tóxicas al río que pagar a plantas de tratamiento. ¿Cuántas son las que, hoy por hoy, siguen arrojando desechos al Río Achuelo? Se calcula que hay 15.000. 15.000 en esta zona o en el área que vos me estás diciendo. Exactamente, en la cuenca Matanzarrachuelo se calcula que hay 15.000. Sí, es una barbaridad, digamos. Y muchas de ellas arrojan sus desechos sin ningún tipo de tratamiento a estos cursos. Si yo, por ejemplo, ahora agarro un vaso con agua y saco aquí del Río Achuelo, ¿qué me puedo encontrar? Metales pesados, estamos hablando de cromo, cadmio, plomo, mercurio, son metales pesados sumamente tóxicos que ingresan al cuerpo y generan un montón de problemas. De gastroenteritis, digamos, problemas dermatológicos, a problemas también que generan algún tipo de cáncer. Si tenemos que proyectar vos, ¿cuántos años crees que vamos a estar hablando de un Río Achuelo mejor? Por otras experiencias internacionales, sí, se calcula siempre 10 años. Nosotros estamos pidiendo para el 2020 que las industrias no viertan más sustancias tóxicas. ¿Se puede soñar con que haya vida otra vez en el río o ya eso es irreversible? La idea es que sí, que el color del río va a ser otro, el olor del río va a ser otro y se presume que va a volver a tener fauna. Tal vez uno de los lugares más contaminados. Exactamente, o sea, acá se nota que es un basural clandestino, digamos, que determinadas empresas, por no pagar la tarifa para mandarlo a Seamse, lo tiran acá. Hay hasta un auto, hay un auto reducido que lo vinieron a tirar acá. Esta es una carrera con obstáculos, señoras y señores, vamos sorteando los diferentes puestos de basura acá. No pensás que los 200 arroyos de la cuenca, ya sean entubados o no, desembocan en este curso. O sea, estamos hablando de 2.000 kilómetros cuadrados, termina acá. Yo no sé si agradecerte o no, porque la verdad que no fue el crucero del amor. Las imágenes fueron contundentes y bueno, ojalá que en 10 años nos volvamos a ver y esto esté mejor. Sí, exactamente, esperemos que estamos luchando para que esto sea, para que podamos verdaderamente cambiar la historia de este río, para que deje de ser uno de los bienes más contaminados y para que las personas que viven en él no tengan que respirar este aire todos los días. Conociste la otra cara del riachuelo. En realidad la cara que todos sabemos que existe, pero que pocos se atreven a mostrar. Este fue el informe para Antes del Mediodía. Muchísimas gracias. Chau.